Saludos, recientemente me hicieron una preguntita sobre la instalación de mods para Burgess Light and Office Studio para el juego de Fallout 4. Bien, la instalación de mods para, digamos, armaduras y ropa, básicamente pues femenina y masculina, para Fallout 4, pues básicamente necesitamos, si estamos jugando femenino, por ejemplo, en el caso mío que yo estoy jugando femenino, necesitamos pues el tipo de cuerpo, en este caso el que está disponible es el caliente, Beautiful Body Enhancer, ese es el que está disponible y para ello necesitamos instalar el Body Slice en Office Studio y en esa misma página de Body Slice en Office Studio podemos encontrar bajo requirement una serie de archivos que van desde preset, que son básicamente pues tipos de, de cuerpo, textura, preset para Luxmenio, y ropa y armadura y demás. Aquí podemos conseguir bastantes cositas. Básicamente necesitamos entonces el tipo de cuerpo, el caliente Beautiful Enhancer, el CBBE, ese tipo de cuerpo, y el programa de Body Slice en Office Studio y el mod. Ahora, en mi caso, yo tengo que actualizar, yo estoy en la versión 4.6, tengo que actualizar a la 4.7. Para ello, vamos a venir aquí a la página de Body Slice en Office Studio para Fallout 4, vamos a la parte de archivo y descargamos el main file, el archivo principal, ya sea lo podemos descargar manualmente o a través del mod manager. Una vez lo descarguemos, yo lo tengo ya por aquí, lo que hacemos es simplemente lo arrojamos a la pantalla del mod manager para instalarlo. También podemos añadirlo utilizando este símbolo, lo buscamos y lo añadimos. Obviamente, pues yo lo tengo ya previamente descargado y cargado aquí para su instalación. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, remover esta versión, la versión 4.6 y proceder a instalar la 4.7. Le explico, los archivos, una vez nosotros desinstalamos, para actualizar los archivos, o mejor dicho, la carpeta, que se encuentra aquí en Data Tools, Body Slice, esa carpeta no como tal, la parte donde están los presets y demás, los slider sets y demás, shape data, categories, group, eso no lo elimina, siempre lo deja. Pero si usted no está seguro, lo que puede hacer es, antes de hacer la desinstalación, hacer una copia de seguridad de eso. Puede venir aquí a la carpeta de Body Slice y comprimirla en un archivo WinRAR, o hacer una copia de seguridad y guardarla en algún sitio, por si acaso, pero por lo general no lo hace, lo deja ahí. Una vez desinstalamos y cargamos la versión nueva, pues procedemos a instalarla. Obviamente ya se instala de corrido, no abre ninguna pantalla ni nada. No nos pide ninguna configuración, como en el caso de Skyrim y demás. Una vez lo tenemos instalado, vamos a ir aquí. Si no les aparece que lo hayan desinstalado, pues tienen que volverlo a configurar aquí, de esta manera. Saben que, por ejemplo, le dan y buscan, por ejemplo, en mi caso yo estoy en el G, y simplemente buscan ahí el mod que quieren, el programa o mod de Body Slice para configurarlo. Esta pantalla casi siempre aparece, a mí siempre me dice que no encuentra el juego, pues yo lo añado manualmente. Yo estoy en el disco G, yo no estoy en el disco C, bajo Program File, yo estoy en un disco aparte. Sería mi ruta, por ejemplo, es My Game, Fallout 4 Data. Esa es mi ruta. La selecciono y le digo que seleccione el juego. Automáticamente me va a abrir ya el Body Slice. Por lo general, yo siempre hago una, cojo el tipo de cuerpo y mi preset. Si al momento de darle aquí a Preview, yo pues no puedo hacerlo, porque obviamente estoy usando alientar al caliente. Body Enchancer, pues obviamente las texturas están sin ropa. Pero al momento de usted darle aquí, si le aparece que no le carga las texturas, tiene que ir aquí a Settings y cotejar que usted tenga, esta sea la ruta, ¿verdad? Que usted llegue hasta la carpetita esta que dice Data, para que lea desde ahí las texturas. Ok, una vez ya lo tenemos instalado, lo descargamos, lo instalamos, y previamente tenemos el Body Mod, en este caso el caliente es Body Enchancer, nosotros entonces podemos descargar, como le había dicho, por ejemplo, de esta parte aquí, es el Requirement, podemos descargar cualquiera de estas mods que están aquí. Lo que nos está interesando por ahora es algún mod de ropa. Por ejemplo, yo tengo este, el ALSL Ballsuit, por ejemplo, yo lo tengo aquí ya instaladito. Vamos a buscarlo. Yo lo tengo aquí. Obviamente, pues ya él viene para, específicamente para CBB, obviamente. Podemos abrirlo aquí para verlo. Bueno, le di al que no era. Vamos aquí. De arriba es el tipo de cuerpo. Básicamente es el, el, la ropa que ya traen al principio del juego. Pues simplemente, lo descargamos. Vamos aquí, chequeamos obviamente primero, ¿verdad? Los requisitos. Obviamente, pues necesita el programa que acabamos de instalar, el Body Slime Office Studio. Vamos aquí, archivo. Y procedemos a, a descargarlo. ¿Ok? En este caso, pues vamos a, vamos a utilizar el, el, el que dice Body Slime. Ya podemos descargarlo manualmente o a través del, del Mod Manager. Una vez lo descargamos, simplemente lo seleccionamos y lo arrojamos aquí a la pantalla del Nexus para la instalación. Yo lo tengo ya instaladito. Vamos a abrirlo aquí en el Body Slice para verlo. Vemos que era ALSL. Esta área de aquí, que dice Outfit Filter. En el, verdad, si usted, este es como en el caso mío, por ejemplo, que ya yo tengo bastantes cositas instaladas. Eso es una barra de búsqueda para ir directamente a donde está el, el, el archivo que acabamos de descargar. Para poder entonces, este, crearle los mesh. Pues aquí ya nos aparece el Replacer y el Standalone. En el caso de esta armadura, siempre me, me, me pasa esto. Que no me carga la textura, pero ella me, me está funcionando así en el juego. Tengo otros, otros mods que vamos a ver más adelante, que también tienen este tipo de, de diseño. Y sí me carga la textura, pero este no me lo está haciendo. Pero en el juego funciona. Pero así es como se ve cuando no carga, por lo general, la textura. Pero en todo el cuerpo. Bueno, pues simplemente una vez lo instalamos, lo localizamos a través del, del, del Body Slider Office Studio. Lo cargamos en esta parte que dice Outfit Body. Ahí lo cargamos. Y en esta parte que dice Preset. Ahí nosotros vamos a poner el Preset que nosotros creamos. Puede ser que lo descargamos de la página de, del Body Slider Office Studio. Para Fallout 4, o que nosotros hicimos uno. Esto contiene obviamente, pues el diseño de la, del cuerpo. Y eso es lo que se va a adaptar a la ropa. Por eso que la ropa, pues es importante que sea obviamente, pues compatible con, con Body Slider. Para que Body Slider pueda crear los mesh y adaptar la ropa. Obviamente una vez tenemos eso, le damos aquí a Build. Y lo creamos, el NIF file. Por ejemplo, si ese mod, como vimos aquí, ¿verdad? Que trae dos versiones. Es Standalone y, y Replacer. Si por ejemplo, trajeran muchas opciones. Y nosotros no queremos ir uno a uno creando todo. Podemos utilizar este botón que dice Bash Build. Esta es una herramienta que nos permite crear todo. De una sola vez. Simplemente le damos y él nos crea la, todos los archivos que trajo ese mod nos los crea de golpe. No tenemos que ir uno a uno. Por ejemplo, voy a mostrarles otra opción. Hay un mod que se llama NanoSuit. Debe estar por aquí. Ok, mire aquí. El NanoSuit. Vamos a buscarlo aquí. NanoSuit. Ven que se trae muchas cositas. Pues si yo no quiero ir uno a uno. Por ejemplo, ya yo lo he visto y vi de qué se trata ya el mod. Y estoy reinstalando, por ejemplo, y quiero volver a crearlo. Y no quiero ir uno a uno, uno a uno, uno a uno. Pero una vez yo lo busco aquí, en la barra de búsqueda de Outfit Filter, entonces pego aquí a Bash Build. Y aquí me sale todo el mod. Y le doy a Build. Algunos van a aparecer estas opciones. No todos, pero algunos van a aparecer esto. Hay diferentes, básicamente, pues, diferentes opciones. Pero ustedes decían, a ver, mira, pues yo no quiero que tenga brillo, pues yo cojo este. Ah, pues yo no quiero, yo quiero que sea este Slimer Waste. Por ejemplo, si saben, ¿verdad? De lo que se trata. Y usted, pues, escoge esa opción. Y así. Aquí está, pues, todas estas las versiones que son open, son abiertas. Y entonces, este, usted, pues, decide cuál quiere. Pues, bueno, quiero la que tiene brillo, o quiero esta. Ahí usted tiene que saber. Pues, simplemente, pues, escoge de las opciones. Una vez usted escoja, le da OK. Y le hace, pues, toda la, la, le crea toda la, la armadura. Todas las opciones o accesorios, ropa y demás que trajo aquí. Esa, básicamente, es la manera en que eso se hace. Hay otras herramientas, como el, 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 el Office Studio. Yo, con esto, pues, todavía no trabajo. No, todavía no, 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 no le he tocado. Este, aquí, pues, ya se reparan armaduras. O sea, cuando tienen clipping que se ve el cuerpo que sobresale, así, de la ropa. Pues, aquí se reparan y se hacen muchas cosas. Pero, básicamente, esa es la manera. Necesitamos un Body Mod. En este caso, para Fallout 4, está disponible el caliente es Body Enhancer, el CBBE. Necesitamos el Body Slider Office Studio. Y de allí mismo, de la página de Body Slider Office Studio, pues, tenemos bastantes opciones para descargar de preset, ropa, armadura y muchas cosas. Bueno, es cuestión de que vayamos buscando con calma e instalándolos y abriéndolos aquí. Ya sabemos que, ¿verdad? Cómo, cómo desintalar y volverlo a instalar en el caso de la actualización. Ya aprendimos eso, lo vimos. Cómo accesarlo y cómo buscar el mod que recién instalamos. Cómo cargar nuestro preset. Si nosotros descargamos un preset y lo instalamos a través del Mod Manager, vamos aquí a preset y aquí va a aparecer ese preset que descargamos, que también ahí en la página hay. Pues, nada, esta sería la manera en que nosotros, básicamente, instalamos lo que es el Body Slider Office Studio. El tipo de cuerpo que necesitamos. No entré en la instalación de eso. Solo toqué por encima que deben tener, pues, obviamente es un Body Mod tipo de cuerpo. En otro videito, pues, quizás pueda hablar de lo que es la instalación de ese tipo de cuerpo. Y, pues, nada, cómo instalar entonces este programa, que es básicamente lo que me preguntaron. Y cómo instalar un mod para Body Slider en Office Studio. Cómo cargarlo y cómo crear los mesh, los NIF files. Y ya en el juego, pues, tenemos entonces nuestro carácter, obviamente, pues, luciendo la ropa tal y como se ve aquí. En este caso, me cargó la textura. Es un problemita que tiene ese archivo, ese mod específicamente de ALSL. Pero en el juego, este, yo lo tengo y funciona. Pero supone que se ve así. La textura. Pues, nada, espero haber aclarado las dudas. La persona, el usuario, el usuario que me preguntó. Cualquier cosita, pues, si tienen dudas, preguntas, o hay cosas, pues, en el área de los comentarios, pues, me pueden escribir. Y yo siempre que pueda, pues, le contestaré todas las preguntas. Hasta la próxima. Se me cuidan.